Son días bastante agitados para quienes administran la economía, sobre todo para quienes administran la economía de las provincias que están tan afectadas por las quitas de recursos nacionales, por las demandas laborales. Ese en Santa Fe se llama Pablo Olivares, que es el Ministro de Economía, que está ahí tironeado por todos lados. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Connie. Un gusto estar con vos y, por supuesto, con toda la audiencia. Bueno, igualmente. Pablo, la pregunta tiene que ver con una declaración pública que acabas de hacer. Dijiste, no vamos a permitir que hagan de IAPOS lo que hicieron algunas clínicas y sanatorios o lo que intentaron hacer con las prepadas. ¿Por qué dijiste eso? Bueno, por lo siguiente. En realidad, hoy estamos en una parte de la provincia donde, sin mucha anticipación, se han interrumpido algunas prestaciones. Los prestadores han interrumpido prestaciones como una estrategia de presión para tener aumentos. El primer término que hay que destacar es que no estamos acá ante una discusión por pagos, por atraso de pagos. IAPOS es una de las obras sociales que mejor, más regularmente, atiende sus pagos. Sino por una discusión de aumento de lo que se denominan los montos de las carteras administradas. Eso por un lado. Pero lo que en realidad hay que tener presente es que esta discusión no es un tema que se pide un incremento y si se puede atender o no se puede atender. Por supuesto que en el fondo ese es el último punto. Pero si no, es evitarnos, no cometer el error de soslayar que esto viene de una cuestión nacional de la industria de la medicina. O lo siguiente. Acá en realidad ha habido una devaluación muy fuerte, que está claro, digamos, como parte del programa nacional, al final del año pasado. Y una aceleración de los precios que predominantemente en el sector de la salud ha tenido incrementos mayores al promedio porque tiene un componente de importados y al mismo tiempo determinados insumos que se proveen de una manera oligopólica. Ese incremento de los costos es distinto a las posibilidades que todos los sistemas de atención de salud que se financian con recursos salariales, sea privados, sea públicos o también los ingresos de las personas en el caso puntualmente de la medicina prepaga. Con lo cual ha habido un desequilibrio generado por la política económica nacional en una coyuntura recesiva donde los costos de las prestaciones de la industria de la salud ha tenido un salto mientras que la evolución de los salarios y los ingresos no salariales de las personas han tenido una evolución distinta. Entonces, eso va a generar un desequilibrio de lo que se denominan de precios relativos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en el siguiente capítulo que uno lo ha visualizado en la agenda nacional? La mayoría de los prestadores de medicina al mismo tiempo son prestadores de obras sociales pero al mismo tiempo tienen, no solamente son prestadores, sino que tienen dentro de sus grupos económicos unidades de negocio de medicina prepaga. La mayoría de los prestadores tienen, al mismo tiempo son sanatorios y al mismo tiempo tienen empresas de medicina prepaga. Entonces, hace una semana intentaron trasladar el incremento de los costos a los usuarios de medicina prepaga. Ya tuvimos la discusión nacional de cómo se terminó. Y no es casual que los que no pudieron tener éxito, por un lado, al acto seguido le han caído a la obra social provincial, que es de mayor volumen, una de las mayores volúmenes en la provincia, luego de PAMI, con un incremento y al mismo tiempo como mecanismo de presión con la interrupción del servicio. Entonces, eso es lo que de alguna manera no queremos dejar de esos rayos. Es decir, no es una discusión aquí solamente de negociación de montos de contrato, sino también de una traslación de lo que no ha podido darse con un incremento hacia uno de los precios de la facturación de una de las unidades de negocio de los prestadores de la salud, se lo están tratando de generar una presión extra sobre los precios que intentan cobrar del diapo. Entonces, creemos que eso primero es lo que hay que dejar en claro. Y por supuesto que entendemos que hay incrementos de costos que al mismo tiempo tienen que atenderse, pero también tienen que atenderse con la evolución de los recursos que están teniendo el diapo y todas las obras sociales del país que tienen que ver con la evolución de los salarios. ¿Cuáles son los números de diapos hoy, digo? Porque ustedes están haciendo lo que no todo el mundo hizo y es muy odioso hacerlo, que es decir, mirá, tenemos tal déficit en la caja de jubilaciones, este es el número que tenemos en la EPE, este es el número que tenemos en ASA, empiezan a abrir lo que son las cajas y lo que uno denomina, digamos, sinceramiento. ¿Cuál es el número actual de IAPO? ¿Cómo está IAPO? Es una pregunta que no le pude hacer nunca un funcionario de Perotti. ¿Cómo está IAPO? Mirá, el año pasado el IAPO cerró con equilibrio, pero con una particularidad, cerró con equilibrio, en eso hay que ser claro, con una particularidad, con una represión de incrementos en un momento y sobre los últimos meses una aceleración de los incrementos que se otorgaron. Muy bien. Al final del año, también hay que decirlo que en diciembre, esta gestión acordó un incremento del 15% con los prestadores, porque entendía, obviamente, de que los costos de la salud se habían incrementado, eso no se puede perder perspectiva, y en febrero también ofreció otro incremento más, pero la realidad es que por la diferencia de evolución de los costos prestacionales de salud y los ingresos del IAPO, que provienen desde otra base, puntualmente de las contribuciones y aportes patronales, el primer trimestre ya es deficitario. ¿Es deficitario en una situación preocupante? Como trimestre no, pero como tendencia, y no se entiende que deben evolucionar de una manera pareja los costos que se abonan de prestaciones, de los ingresos que tiene la obra social, vamos a entrar en problemas si no se atienden de entrada. Me parece que lo que aconteció en estos días, que con la interrupción de la atención, no, vuelvo a recalcar, no porque se hayan cortado los pagos, sino porque por una suerte de discusión de precios, de intentos de incremento de precios por parte de los prestadores, es un tema que, bueno, creo que lo que se dio a nivel nacional de la discusión de las prepagas, estaba teniendo un capítulo provincial puntualmente con los mismos actores, de parte del sector de la salud. La última tiene que ver con las paritarias. Se quedó pateada, por lo menos hasta los próximos días, no hay fecha todavía, la de los docentes, también la de los empleados centrales, la paritaria central. Hoy hay respuesta de los médicos. Yo no sé si ustedes ya tienen los números de lo que ustedes denominan crecimiento de la recaudación de cara al próximo mes de mayo y en los salarios de abril. ¿Hay una idea ya de lo que ustedes entienden que vino creciendo, si es que vino creciendo, la recaudación de la provincia? Mira, Conil, los primeros tres meses, la evolución de la recaudación no acompañó, si no suma, la aplicación de la cláusula gatillo y el incremento acordado por marzo. Ahora bien, cerrado el primer trimestre, lo que nosotros estamos abocados es saber cuál es la recaudación que en abril se daría y su incremento nominal y lo que sería mayo. La verdad que viene muy inestable, el impacto de mayo generalmente que suele ser estacionalmente un mes de recaudación alta porque impuesto a las ganancias de las empresas y eso tiene un impacto en la recaudación nacional y en la coparticipación. Los balances de las empresas del año 2023 no han mostrado la evolución que venían mostrando interanualmente en otros tiempos, con lo cual no es claro cuál va a ser realmente el crecimiento que se esperaba en las proyecciones de mayo. Pero bueno, es lo que queremos monitorear e inclusive ver la posibilidad de prever al mismo tiempo, como lo hemos dicho a la salida de la última reunión paritaria, posibilidades de actualización bimestral porque también el compromiso de actualizar los salarios de los trabajadores es una realidad y bueno, tratamos de hacer lo imposible para que pueda mantenerse un equilibrio entre los incrementos de recursos que tiene la provincia y la actualización de los salarios de la misma. O sea, el pronóstico no es bueno. El pronóstico, a ver, estamos hablando de una coyuntura macroeconómica que tiene cinco puntos de caída de la actividad económica sobre una recesión que ya ocurrió en el año 2023 y lo que se denomina esta inflación porque inflación alta y los recursos de la provincia crecen, para darte una referencia, por cada punto de inflación los recursos de la provincia crecen 0.6 puntos. Es decir, por cada 10% de inflación los recursos están creciendo 6%. Ese es un problema, no obstante, nosotros no queremos que toda esa magnitud de inconveniente la tengan que absorber los trabajadores, por eso nuestro compromiso es que mes a mes tengamos la mejor recomposición salarial. Cuanto más se acerque a la inflación, por supuesto, es nuestro desafío poder lograrlo. Olivares, gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Pablo Olivares, Ministro de Economía, bueno, dando una explicación a esta frase que sonó bastante fuerte, que es, no van a ceder ante la presión de los sectores privados de la medicina ante esta quita de atención, va a haber una negociación que tiene que ver con el cumplimiento y en todo caso con eventuales aumentos, pero no quieren caer en la, digamos, en la misma lógica que se hizo con las prepagas que debieron retroceder en sus aumentos. Vamos a ver cómo evoluciona esto, cómo evoluciona el conflicto, lo mismo para, o lo mismo cabe para el conflicto de médicos y profesionales de la salud que están evaluando hoy qué respuesta le van a dar a esta propuesta del gobierno provincial.